El Asta Bandera, que está ubicada en la cima del Cerro de la Reina, en Tonalá, es la mayor altura en Jalisco por sus características. La construcción del Asta Bandera del Cerro de la Reina inició en el año de 1998 y se inauguró el 18 de febrero de 1999 por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. El Asta Bandera se encuentra 1.638 metros sobre el nivel del mar, tiene una altura de 42 metros y pesa 6 toneladas. La monumental bandera de México, ubicada en el Cerro de la Reina, cumple con las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional al tener 20 metros de largo por 11.55 de altura y un peso de 48 kilos. Desde hace 20 años, de manera tradicional, cada 24 de febrero se hacen tres ceremonias, izamiento de la bandera, incineración de banderas y abanderamiento de escoltas. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.